De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Así, en este caminar ayer vimos algunas formas de que podíamos ser felices que podíamos ayudarnos a mejorar a ser mejores Quedémonos con ese triple filtro que es tan importante hoy día en este momento para hablar nosotros y para escuchar para hablar cuando yo vaya a decir algo hermano, hermano querido cuando vaya a hacer algún comentario primero pensar es cierto lo que voy a decir o me lo contaron y esto que yo voy a decir ayuda a la persona a mejorarla o es una destrucción para la persona a la que voy a hablar ¿Ya? Entonces sencillamente si yo veo que no estoy seguro de que voy a comentar algo de alguien me callo por ahí dice si no tienes nada bueno que decir de alguien cállate no lo hable y si tienes algo que hablar con la misma persona se lo vas y se lo dices mira yo creo que esto no está bien yo creo que esto lo puedes mejorar eso se hace yo le agradezco a algunas personas que me mandan ah después en los whatsapp las cosas me dicen hermanita bien mire esto podría agregarle que haría mejor o el otro día alguien me dijo mire esto no hay que usarlo porque tiene otro significativo y usted yo no lo sabía en vez de ponerse a decir hoy mira la hermana lo que hace hoy mira podría no porque eso yo no lo voy a escuchar y no lo voy a mejorar y eso pasa también cuando alguien te lo venga a decir algo a ti eso se llama el chisme para que tú y yo paremos esos chismes porque si tú no lo escuchas la persona que está acostumbrada a decirle no va a tener campo ajá bien y el mejor campo que debemos tener siempre es este campo este campo que tenemos esto es lo que tenemos que transmitir esto es lo que tengo que decirle oye te cuento mira descubrí la palabra de Dios en tal parte dice esto mira que lindo mira yo estaba triste y esta palabra de Dios me consoló eso es lo que tenemos que transmitir no el timbre no el pelambre y la palabra de Dios hoy día nos habla como siempre señor aquí estamos abiertos para escuchar tu palabra y dice abrió el mar y los hizo pasar contuvo las aguas como un dique quebró las rocas del desierto y les dio a beber agua en abundancia pero ellos volvieron a pecar contra él y se rebelaron en el desierto contra el altísimo palabra de Dios aquí en nuestra vida aquí nos está mostrando está contando está contando todo lo que hizo Dios con su pueblo para sacarlo todas las muestras de amor aquí algunos como había el mar para que pudieran pasar la roca firme para que pudieran beber pero cuando ya se saciaron ya chao no me acuerdo también decimos eso pasa siempre hermano hermano querido cuando muchas veces en las aflicciones ya lo he dicho nosotros estamos señores y oremos oremos estamos todos que vamos y que hoy señor ayúdame a salir de aquí y cuando sale vamos a dar gracias ¿de qué? si esto yo salí porque yo podía porque los médicos no sabía ni quién es Cristo eso le pasó al pueblo y eso no está pasando a nosotros estamos llenos estamos llenos y no nos acordamos de que gracias al señor lo estamos y nos olvidamos y lo dejamos a un lado porque eso que dice no me gusta no va con lo que el mundo me dice no va con lo que a mí me gusta así que mira para ser felices creo que a lo mejor muchos ya lo saben muchos lo hemos leído estas palabras del Papa Francisco para ser feliz ¿qué es lo que significa ser feliz? entendámoslo hermanos y dice me gustaría que recordaras que ser feliz no es tener un cielo sin tempestades camino sin accidentes ser feliz es encontrar la fuerza en el perdón es reconocer que vale la pena vivir la vida a pesar de los desafíos incomprensiones y periodos de crisis es tener la seguridad para recibir una crítica aunque sea injusta ser feliz es tener el coraje de oír un no es tener la más dureza para decir me equivoqué es tener la osadía de decir perdóname así es hermano necesitamos eso es ser feliz y ser feliz es agradecer cada día cada mañana por el milagro de la vida así que veamos que ser feliz como decía acá el Papa y como lo vemos no es vivir una vida sin dificultades sino que vivir feliz a pesar de las dificultades porque confiamos en el Señor y le decimos Señor en ti confío en la palma de mi Dios está escrito mi nombre en la palma de mi Dios está escrito mi nombre en la palma de mi Dios está escrito mi nombre y en las mías está el nombre de Yahvé en la palma de mi Dios Está escrito mi nombre, en la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga